Los samuráis sin duda han sido reconocidos en la historia como guerreros de renombre, con gran habilidad y destreza en las artes bélicas. Estos hábiles combatientes que surgieron en el periodo feudal del Japón, se caracterizaron por su disciplina, valor y dedicación a la guerra, su entrenamiento riguroso en artes marciales, su código de honor y por supuesto por ser expertos en el manejo de armas. Justamente existe una gran variedad de armas sumamente interesantes de las que podríamos hablar. En este vídeo echaremos un vistazo a algunos de estos artefactos que tanto como los guerreros se convirtieron en los protagonistas de grandes batallas. Así que prepárense y pónganse cómodos porque hoy les presento 4 increíbles armas usadas por los samuráis. Este dispositivo de apariencia amenazante consistía en esencia en una voz unida a una cadena entre 1 y 3 metros. En el extremo de la cadena se coloca un peso generalmente de hierro o piedra. Este solía tener una forma esférica o cónica, a veces puntiaguda, con un diámetro de alrededor de 3 a 5 centímetros. Para emplearlo con eficacia se requería un gran nivel considerable de habilidad y destreza. Este en ocasiones era empleado por una variedad de ninjas y su principal propósito solía ser desarmar o incapacitar a un oponente para facilitar una fuga, más que causar la muerte. Durante el periodo Edo cuando la guerra no era una preocupación inmediata, algunos samuráis se aventuraron a experimentar este instrumento poco convencional. Por lo general el método de ataque con esta arma implicaba hacer girar el peso sobre la cabeza y luego lanzarlo hacia el arma del oponente, que solía ser una lanza o una espada, o para inmovilizar sus brazos o piernas. Esta estrategia proporcionaba al portador de la Kusarigama una ventaja táctica al avanzar hacia su oponente y golpearlo con la OS. Asimismo el lado del peso se utilizaba para impactar directamente al oponente, infligiendo heridas graves mientras se mantenía fuera del alcance del arma del adversario, un arma intimidante y en manos hábiles potencialmente mortal. Sin embargo su eficacia depende en gran medida de la habilidad del usuario y de las circunstancias en las que se emplea, lo que hace que su calificación pueda variar en función de las situaciones específicas. Un Tessen, también conocido como abanico de guerra, es un tipo de abanico diseñado específicamente para la guerra durante el periodo feudal. Estos presentaban una diversidad de tamaños, materiales, formas y aplicaciones. Uno de sus usos más comunes consistía en funcionar como dispositivo de señalización. Estos abanicos de señalización se dividían en dos categorías, abanicos auténticos que incorporaban varillas de madera o metal, cubiertas con papel lacado adherido a las varillas y con una cubierta metálica en el exterior, y abanicos sólidos que se mantenían abiertos y estaban hechos de madera o metal. El comandante tenía la responsabilidad de elevar o descender su abanico y señalar de diversas maneras para transmitir órdenes a los soldados. Estas instrucciones se comunicaban a través de otros medios de señalización visibles y audibles. Además de su función como dispositivos de señalización, los abanicos de guerra podían emplearse como armas. El arte de luchar con abanicos se conoce como tezenjutsu. Existen registros de situaciones en las cuales un abanico de guerra marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Los samuráis también tenían la ventaja de portar los abanicos de guerra en situaciones en las que no se les permitía llevar espadas u otras armas de forma visible. Algunas escuelas de esgrima incluso incorporaban la enseñanza de cómo utilizar el tezen como un arma en sí mismo. Además de su uso ofensivo, el tezen también se empleaba para protegerse de flechas y dardos y como una herramienta útil en la natación. Uno de estos relatos, aunque algo fantástico, sugiere que el legendario héroe trágico Minamoto no Yoshitsune utilizó uno para desarmar y vencer a un monje guerrero llamado Benkei. Esto mientras estaba disfrazado de mujer, el hecho impresionó tanto a Benkei que se convirtió en el seguidor más leal de Yoshitsune. La Niganata es un arma de asta que forma parte de la variedad de hojas japonesas fabricadas de manera tradicional. Esta arma se ha convertido en el emblema distintivo de las Onamusha, un grupo de guerreras que pertenecían a la nobleza japonesa. A pesar de que a veces se comparara con una labarda europea, esta se distancia bastante ya que la Niganata es un arma diseñada para la corte, en contraste con la labarda que se asemejaba más a una hacha con una larga asta y una punta en el extremo. Las dimensiones, el peso y las proporciones de estas armas son tan diferentes que no pueden ser comparadas. La Niganata desempeñó un papel crucial en el ámbito militar, principalmente en campos de batalla. Inicialmente utilizada por la infantería para defenderse de la caballería y más tarde fue adoptada por combatientes a caballo. La técnica de combate con la Naginata se conoce como Naginata Jutsu. Tras la segunda guerra mundial surgió la Atarashi Naginata, una modalidad marcial moderna de carácter deportivo creada a partir del Naginata Jutsu. Esta arma versátil adquirió notoriedad en el siglo XII durante el conflicto de la guerra Genpei. Fue empleada por monjes guerreros y por la legendaria guerrera Tomoe Gosen. En la batalla de Uji, un monje guerrero llamado Goji Intajima se mantuvo en el puente junto a dos compañeros, manteniendo a raya al enemigo. Según la leyenda, Tajima exhibió habilidades excepcionales al interceptar flechas en pleno vuelo con la Naginata y por supuesto derrotó a numerosos enemigos, ganándose el apodo de Tajima, el cortador de flechas. Sin embargo, es importante destacar que esta fascinante narrativa proviene de una fuente escrita mucho tiempo después de los eventos, por lo que se debe considerar cierta precaución. A pesar de ello en manos adecuadas, la Naginata demostró ser un arma extremadamente eficaz. El canabo era un báculo de hierro o acero, que se empleaba como un arma durante el periodo feudal en Japón. Su construcción involucraba madera de roble recubierta de metal desde el extremo hasta la parte central, además de la adición de tachuelas metálicas. La longitud del canabo variaba entre 1 y 2, e incluso 5 metros en algunas ocasiones. Posteriormente se desarrollaron versiones más pequeñas y fabricadas exclusivamente de metal. Debido a su peso considerable, solo unos pocos soldados lo utilizaban. La función principal del canabo consistía en impactar con golpes contundentes la armadura del adversario para causar daños bajo esta, y también para romper las patas de los caballos. El arte marcial especializado en su manejo se conoce como canaboyutsu, y se enfoca en desarrollar la fuerza y el equilibrio necesario para dominarlo con destreza, ya que un error en el golpe dejaba al guerrero vulnerable a un contragolpe rápido. Esta arma posee una dimensión mítica, ya que a menudo se representa a los Onis, criaturas del folclore japonés, llevándola lo que resalta su fuerza colosal. Además de su utilidad en el campo de batalla, también resultaban prácticos para la autodefensa en situaciones cotidianas. Durante la era Sengoku, un soberano feudal, tenía siempre uno de estos bastones en su baño como medida de extrema seguridad. En caso de que lo sorprendieran en una situación comprometida, y necesitara una defensa inmediata, el canabo sería su única opción en una circunstancia extrema. Como ven, existen una gran variedad de armas japonesas muy interesantes y fascinantes. Cuénteme, ¿cuál de estos te pareció el más intimidante? De paso pueden dejarme una sugerencia para un próximo video. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. Chau.